Ay, 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 Shani, por favor, Shani de Lanús Se hace como la contentita, pero hay que ver después qué pasa Y ahora, que me diga Lanús, ¿quién viene de San Miguel? A Mica, a Mica ¿Quién ha regresado? 120 mil pesos en juego, ¿quién? A Mica ¿A Mica? ¿Dónde está Mica? Mica Esa, esa, esa Vení para acá, Mica Mica Elegida por el Capitán, Vení ¿Qué pasa? ¿Se puede cambiar? ¿Cómo, cómo? ¿Se puede cambiar? A ver, por favor, palanca, vamos a ver en la pantalla el corte Fíjate lo que es Te quedás capocha, capocha Si las dos me dicen que no, zafan En juego la moto, Kimco La moto ¿Aceptás cortarte? ¿Aceptás cortarte tu pelo? Sí, acepto ¿Aceptó? ¿Señores? ¿Señores? ¿Se la bancó? ¿Por dos pasajeros? ¿Qué le dicen? ¿Qué le decías? Que me dé al pelo Ah, que se lo dé, no lo tires por todos lados ¿Esto lo necesitás? ¿Esto lo necesitás, el spray o sea? No corre ¿Señores? ¿Señores? ¡La luz se la bancó? Por dos pasajeros y la moto, Kimco Pero claro, depende Depende Si se lleva la moto y si sube los pasajeros A ver qué dice San Miguel Y en su viaje de egresados tienen que estar espléndidas ¿No es cierto, Belén? Por supuesto, Guido, con el pelo largo, con el pelo corto No se pueden perder el color de pelo de moda Casting Creme Gloss Chocolate L'Oreal Es un color chocolate espectacular Ideal para ustedes, chicas Porque es una coloración sin amoníaco Que cuida el pelo Por algo elige Penélope Cruz Mira A ver, Penélope Cruz con el pelo largo, a ver Todas las chicas tienen su kit de L'Oreal Ahí están las chicas divinas con su kit de L'Oreal Y ella padeciendo, pero se la bancó Se la bancó, el rojo Se la bancó, Shani Pensé que decía que no, eh Pensé que decía que no Estuvo todo el corte publicitario diciendo No, 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 no Y acá nos queda Mica Mica ¿Qué pasa? ¿Qué le dicen ahí a Mica? ¿Qué? Tengo miedo Esperá, esperá, esperá Mirá la luz, el rojo, el rojo que nos para de... Te va a quedar lindo, Mica Te pagamos, te pagamos las extensiones, una peluca Lo que vos quieras Dale, Mica Silencio Me quiero ver sin pelo, me va a quedar feo ¡Sos linda, Mica! Se quiere ver sin pelo en la pantalla, a ver en la pantalla Si se puede ver ella en la pantalla y se quiere ver ¡Sos linda, Mica! El pelo crece, el pelo crece Fijate, ahí te estás viendo en ese monitor El pelo crece, Mica Fijate, o sea, sacate todo y fijate ahí Tengo miedo ¿Eh? Tengo miedo Bueno, pero yo lo tengo que resolver porque se vienen los... Ahí estás, mirá, ahí estás en la pantalla ¿Qué hago? ¿Me corto? Sí, Mica, sos linda Bueno, está bien ¿Aceptás cortarte el pelo? Sí ¡Acepta, señores! San Miguel también se la bancó Por el viaje regresado, fiesta azul ahora Y de esta manera Y ahora se emociona, está desbordada San Miguel que la alienta, por favor A Mica Y la luz que alienta a Shani Ay, 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 ay Esto es lo peor, porque nadie se lleva la moto Y nadie sube los pasajeros ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que es hermosa Dicen que es hermosa Y ellos dicen que es hermosa? Y ellos dicen que es hermosa para el escenario porque como acá no se sacaron diferencia